Bueno, el tema que hoy vamos a tratar se llama el poder de la flojera. Este alguna vez ya lo habíamos dado, pero ahorita le incrementamos algunas ideas, entonces vale mucho la pena tomarlo en cuenta para que la persona le eche ganas a la vida. Hay una Mishnah de Pirkei Avot que dice así, Rabido Saben Arkinaz decía, el dormir por la mañana, el beber vino al mediodía, el jugar con niños, y ahí entre paréntesis pusimos, según otros es el juego de los jóvenes, el sentarse en reuniones de ignorantes, acaban con el hombre en el mundo. Así dice la Mishnah. Escribe en el nombre de un libro llamado Mesilat Yesharim, que por culpa de la flojera, la persona puede pasarse muchos días, puede pasarse semanas, meses, puede pasarse años sin cumplir las obligaciones. Imagínense pasarse años, ¿no? Pensé años que uno no hace sus obligaciones por la flojera. Esto no solo fue dicho sobre las actividades mundanas, o sea, no nomás en cosas de trabajo, que una persona no lleva a cabo sus proyectos. También es algo deficiente el tema de la flojera. Y no por falta de convencimiento, interés, la persona no lleva a cabo las cosas. La persona puede estar muy convencida y estar segura de lo correcto, pero la poderosa apatía no le permite llevar a cabo sus planes. Lo frena y no le permite llevar a cabo lo que tiene que hacer. Entonces, pensando a esto, pues tomamos un detalle que lo titulamos El peligro de ser perezoso. ¿Cuál es el peligro de una persona que se mete o que sucede o que vive por ser flojo? Dicen que cuando la flojera o la pereza empieza a gobernar al ser humano, de a poco empieza a meterse, se empieza a adueñar de él, se empieza a adquirir una habilidad para encontrar miles de justificaciones para no hacer las cosas. O sea, inclusive uno puede usar frases escritas por la Torah o por los jajamim, tratando de que a partir de esas frases, la persona dice aquí está escrito tal, aquí está escrito tal, aquí está una cosa que dice que apoya la decisión de no llevar a cabo las cosas. La persona puede llegar a través de los profetas y argumentos increíblemente lógicos y de este modo la persona pues ya no nada más no hizo las cosas, sino que se siente tranquilo y así ya muy fácil se libera de las responsabilidades que tiene que llevar a cabo y de todas las acciones que tiene que hacer en su vida. La realidad es que todo esto, inclusive buscando las fuentes en los sabios, en las cosas que están escritas, es una fuerte, una perdón, una fuente de fuerza que se obtuvo de la pereza. Es la que dio el poder para poder siempre justificar el no hacer las cosas. Muchas veces cuando nosotros tenemos que elegir, por ejemplo, entre dos o más opciones sobre alguna idea, no te dan a ver, elige algo y esto podría llegar a ser algo trascendente en la vida. Nosotros tenemos que ser extremadamente cuidadosos en muchas cosas, tal vez lo que estamos haciendo a la hora de tomar la decisión, no estamos decidiendo de una forma inteligente, tal vez estamos decidiendo con una una pequeña inclinación al no hacer esfuerzo. Tal vez, por ejemplo, nuestra decisión, lo que estamos haciendo es que ya me está costando menos trabajo hacer y por eso es que estoy escogiendo esto y no porque sea lo que más me conviene. Puede ser que esa sea toda la fuente de la decisión que estoy llevando a cabo ahorita y eso, meter eso, no te está dejando elegir lo que es mejor para ti. Porque decidir en base al esfuerzo, en base a que esto va a costar más trabajo, te hace frenarte y no te deja llevar a cabo lo que realmente te conviene o te corresponde hacer en la vida. Es increíble que nosotros tenemos un deseo profundo de convertirnos en grandes hombres de éxito. Si yo te digo, a cualquiera de nosotros le pregunto, a mí qué quieres ser en la vida o dónde quieres llegar o dónde quieres alcanzar, la gran mayoría de nosotros quiere tener éxito. Quiere ser una persona que sea reconocida por sus logros, pero sin, y no importa el área en la que estamos hablando ahorita, si es en tu trabajo, en área emocional, en área como persona. Una persona podría llegar a ser un gran hombre de negocios o podría llegar a ser un gran juez, por ejemplo, por decir algunas cosas, ¿no? Pero nosotros, ¿qué queremos? Que esto sea el resultado de levantarnos por la mañana con un título ya puesto y ya vestido sobre nosotros mismos. Quiere decir ya de aquí a mañana yo ya me convertí en una persona de éxito y eso es un sueño. No existe que nadie de nosotros de aquí a mañana, solamente por el deseo de ser alguien grande, seas alguien grande. El simple deseo no te va a llevar a eso. Para esto se necesitan realmente años de esfuerzo. Quizá una persona necesite de 10 o de 15 años de trabajo o de entrenamiento o de planeación para llegar a ser un gran personaje. Y si no tiene eso, no va a poder llegar a ser el que él quiere. Entonces, no es una cosa que yo soñé y me imaginé y yo mañana quiero ser un grande y nada más mi simple imaginación me va a llevar a lograrlo. Un gran personaje requiere de muchas cosas. Requiere de perseverancia. Un gran personaje requiere de disciplina. Requiere de autocontrol. Requiere de compromiso. Un gran personaje requiere de determinación, de control de los impulsos. Requiere de fuerza de voluntad. O sea, hay muchísimos detalles que la persona tiene que educarse a sí mismo para tenerlos, para poder llegar a ser alguien grande. No es nada más me dormí, me desperté y ya mañana soy lo máximo. La gente normalmente se enfoca en el resultado porque cuando yo pienso en alguien grande, observo un gran industrial, un gran juez o una gran persona y yo me enfoco en quién es él ahora. Pero no pienso yo en quién fue antes de ser quien era o lo que tuvo que luchar para poder llegar a ser quien es hoy. Los ojos solamente alcanzan a ver a esta persona como un modelo a imitar o a seguir en el día de hoy. La gran mayoría de todos los exitosos comunes no pierden su tiempo en cosas triviales. No se van a poner horas a sentarse a ver un programa de televisión para que de esa forma, pensando que por verlo van a ser una persona, las personas grandes son organizadas, comienzan temprano su día. No se fijan en, no se van a poner ahí a justificar que van a ponerse a revocarse perezosamente en la cama hasta muy tarde y de esa forma van a llegar a ser quien son ahora o alguien, una persona de éxito. La falta de energía, cuando la persona no la tiene y no se educa, también empieza a gobernar al hombre para que no lleve a cabo las cosas y así, pues se seguirá todo el día. Como hoy no empezaste con ganas, dices, bueno, pues ya mañana o pasado o más tarde y poco a poco la gente empieza otra vez a arrancar su día o a su vida o sus actividades sin energía. Y eso no le permite a la persona llevar a cabo sus planes y eso se lo puede llevar y jalar durante mucho tiempo, como hemos usado antes días, horas, semanas, meses. Un sueño exagerado vuelve a la persona más débil y perezoso. Uno a veces pensaría que dormir mucho va a estar más con más fuerza. No es así. Dormir de más, así como una persona tiene un tiempo y un requisito de sueño que tiene que cumplir para estar bien. Si uno exagera las horas de dormir, la persona se vuelve perezosa. No se vuelve más capaz para llevar a cabo las cosas. Ya, prefiere estar en la cama o horas. ¿Cuál es el poder que existe en las mañanas para poder llevar a cabo las planes y las cosas que la persona tiene que hacer? Los hajamín dicen, es decir, lo trae un hajamín llamado Ablechman, que la hora de la mañana es la más apropiada para que la persona haga algo que se llama el ejercicio intelectual. Porque en esta hora el hombre se siente, se debe de ser así, ¿no? El hombre se siente más vigoroso porque recientemente se repuso el cansancio de la víspera del día anterior. Entonces ahora la persona tiene fuerzas para llevar a cabo un día, un día laboral o activo, bueno, completo. Aún en el día él no ha tenido ninguna distracción de las impresiones que suceden y tampoco ha tenido incidentes que le suena ocurrir del día con día que le empiezan a frenar su actividad. Apenas está empezando el día. La realidad es que cualquier de nosotros tendría que levantarse como un león por la mañana para poder cumplir la voluntad del Creador. Y así está escrito en el Shuhar Aruj, levántate con ganas, con esfuerzo, con energía para poder cumplir lo más que pueda y darle gusto a Shem en las cosas que estoy haciendo. Porque dormir hasta muy tarde es algo muy agradable, pero la verdad, para hacerlo es muy necesario poner todas nuestras fuerzas para poder combatir, perdón, para no hacerlo, perdón. La persona tiene que echarle todas las ganas del mundo para romper esa cosa deliciosa, estar en la cama, abajo de la cobija con frío y tienes que echarle mil ganas para poder combatir este problema. Nosotros tenemos que tomar en cuenta que siempre existen, como dijimos antes, miles de excusas para no levantarnos temprano. Es que ayer me acosté muy tarde, es que no dormí nada en la noche, es que hacía tanto frío que esto es esto. Entonces, es que había un mosquito. Siempre hay miles de pretextos para no levantarte temprano. Entonces, cada día es una guerra nueva. Pero si uno sabe que la mañana tiene un poder excepcional para poder sacar un día adelante con desarrollo, con prosperidad, que es un día útil, pues entonces hay que tomar eso en cuenta para que realmente nuestra vida adquiera un valor. Entonces, nosotros tenemos que saber que el dicho famoso, ¿no? El que madruga, Dios le ayuda. Es una cosa clara, es un dicho famoso. Así, porque ¿cómo le ayuda? Te manda unas energías especiales para que puedas tener éxito en toda tu jornada de trabajo. Entonces, la mañana tiene un poder excepcional que vale la pena aprovechar para llegar a ser un grande en todo lo que haces. Otro factor que la gente a veces le estorba y a veces no le permite hacer cosas trascendentes y se empieza a volver un poco flojo. Podríamos decir que es algo, es un criterio que ha surgido tal vez en las últimas épocas, que se llama el hecho de pensar en la recompensa instantánea. Nosotros hemos desarrollado tal vez con tanta tecnología que cada vez se está desarrollándose más, más y más, una búsqueda tremenda de la comodidad, una búsqueda tremenda del poco esfuerzo. Y entonces el mundo empieza a cambiar la mente y empieza a funcionar de tal modo que todo trabaja en base al criterio de la recompensa instantánea. La gente quiere la respuesta ahorita. No tenemos paciencia para esperar una recompensa a futuro de lo que estamos haciendo ahora. Ya no se estila esperar, por ejemplo, para cobrar el pan logrado con el esfuerzo. Una persona que plantaría un pan sabe que por tener tu pan vas a necesitar esperar a lo mejor unos seis meses. Ya esa educación se está perdiendo. Solo tenemos que poner atención, digamos, a los sistemas famosos de mensajes de texto que hoy en día usamos, tipo un WhatsApp y así. Que gente común que está de la noche a la mañana, tú ves, bueno, WhatsApp no, porque es un mensaje de comunicación. Pensemos tal vez en una, esas plataformas donde vemos las historias de otras personas. Y tú llegas, te metes ahí y puedes ver que de la noche a la mañana hay gente que se convierten en estrellas del espectáculo solamente por subir un video que fue exitoso en la red. Entonces la gente está en su cabeza generando ideas de cómo yo ser aquel que va a subir el próximo video exitoso, que se va a convertir en viral y que todo el mundo lo va a ver. Y por eso voy a tener muchos seguidores en la red. Voy a ver una persona famosa con un esfuerzo muy mínimo de haber subido una bonita pecera o haber subido un bonito espectáculo o algo así. Y logró un video que todo el mundo ve. Es increíble que, que gente sin estudios, gente sin preparación, de repente son líderes ejemplares a seguir. Porque levantaron a la red algo que todo el mundo empezó a ver. O sea, esto se critica toda, o sea, toda una carrera o un curso de aprendizaje. ¿Por qué? Porque por el simple hecho de haber participado en una clase, una persona llegó y de repente viene y dice, yo fui a una clase de tal cosa. No vamos a empezar. Una persona quiere llegar a acercarse a una clase de, no sé, de biología, por decir. Va a la clase de biología. La persona escucha una clase de introducción de todo el curso de biología. Y dice, ahora yo tengo un criterio muy amplio de qué se trata todo lo que es biología. Y como yo ya participé ahí, tal vez fue una clase de introducción. Yo creo que por ir una vez a esta clase ya es suficiente para tomar la decisión que esto no es para mí. O que lo que dicen ahí no es mío o todo este curso no me dejaron nada. ¿Por qué? Por una vez. Como yo necesito inmediatamente la respuesta, no me doy un tiempo para poder estudiar a fondo el tema. No me doy un tiempo para poder ver si todo lo que están enseñando ahí o van a enseñar ahí o me van a transmitir en ese curso, realmente me está dando algo de entendimiento claro para mi vida. O sea, es como hay gente que viene a una clase de Torah, no quise que sea el primer ejemplo, se sientan, oyen una conferencia por primera vez y tal vez el conferencista no le dio el clavo a lo que la persona quería escuchar en una clase de Torah y no se sintió oyendo. Entonces la persona dice, yo aprendí que la Torah no es para mí. ¿Y por qué lo dices por una sola vez? ¿Cómo puedes tú decidir por una sola clase de Torah que escuchaste, que tal vez en ese momento no te dieron todo lo que tú querías oír, por una simple hora tú ya consideras que no es para ti? O una persona va una vez a un gimnasio a hacer un entrenamiento una vez y él cree que por ir una vez a un gimnasio automáticamente ya va a lucir con un aspecto físico envidiable, ya va a lucir fuerte, ya va a lucir sano. Hay mucha gente que piensa así. Entonces, ¿cómo tú puedes llegar a creer eso? O sea, tú por una vez no es, es una cosa que necesita tiempo. Existe gente que abandona, digamos, el estudio de la Torah, como dijimos antes, porque no estuvieron de acuerdo con un punto que se trató en la conferencia y piensan que ya no es mi vida. Es una cosa muy fuerte decidir abandonar una rutina o un plan de trabajo o algo para ser grande por una vez. Y eso es porque todos queremos un resultado inmediato de las cosas. Esperar que por la recompensa, la verdad es algo extremadamente positivo. Saber que no vas a tener el pago mañana. No es sano exigir recoger los frutos del esfuerzo sin haber trabajado en perfeccionar el estilo de vida y los valores que la persona tiene que hacer para poder recoger el fruto de lo que está plantando ahora. Todo el judaísmo en sí, si uno piensa en él, promueve algo que se llama el autocontrol y la paciencia. En ningún momento el judío y el judaísmo te va a empezar a decir que tú mañana vas a llegar y vas a poder cobrar todo el esfuerzo que estás haciendo ahora. En ningún momento el judaísmo no te promete un pago inmediato de las cosas. Te dice, sé controlado, ten paciencia, vas a obtener tu pago. Cada uno de los representantes del pueblo judío en sus orígenes, o sea, hablando, por ejemplo, de nuestros sagrados patriarcas, nos heredaron esta cualidad. Digamos, por ejemplo, Abraham Abin. Él, para llegar a ser quien es, él, o sea, durante toda su vida, se enfrentó a diez pruebas que lo fueron transformando en alguien altamente perseverante. No hubiera llegado a ser tan grande nada más por su inicio. Tuvo que pasar por diez pruebas que lo fueron convirtiendo en el gran Abraham Abin. Yitzhak Abinu, él cultivó el autocontrol de una forma impresionante. Yacob Abinu, en casa de su suegro Labán, él valoró la espera y fortaleció su disciplina. Tuvo que trabajar dos veces, siete años. Primera vez trabajó siete años para una esposa. Después se la cambiaron. Le dieron a la segunda, tuvo que trabajar otros siete años para pagar eso. Otros siete años más para poder obtener dinero y riqueza para su casa. Entonces, él fortaleció tremendamente la espera y la disciplina para apoyar a ser alguien. Y esos son nuestros ancestros. El logro de un estudioso de la Torah, si uno piensa en ello, no es que llegó una persona que lo ves con sombrero y saco y de repente dio su opinión de la nada. Él, poco a poco, fue viendo cómo se fue convirtiendo en un sabio de Israel. ¿Y por qué fue así? Porque no desperdicia su tiempo en cosas bandas, porque se mete claramente en su trabajo, porque entiende bien cómo ver y cómo estudiar, porque le da prioridad al desempeño de las cosas y no sugiere nunca adquirir sus conocimientos, su gran sabiduría del descanso. No trabaja en base. Si estoy acostado, me va a ir bien. Entonces, el pensamiento que la gente a veces mete en su cerebro, que yo tengo que tener una recompensa inmediata, es un engaño de la época. Es algo que nos han hecho creer que así debe de ser. Inmediatamente te vas a sentir feliz. Inmediatamente vas a ser otra persona. Nada no funciona así. Las cosas que no tienen un esfuerzo previo no van a llegar a ser nada, ni van a llegar a ser nadie, sino antecede todo ese trabajo. Esa es una cosa que todos tenemos que ser consciencia. Más de una época que quieren explotar eso. Hay algo que dijimos que la gente tenemos, en algún momento lo vamos a mencionar también, y ahorita lo hay que vale la pena analizarlo este tema de la flojera. Es algo que es llamado el potencial. ¿Qué es el potencial? Dios nos dio un regalo impresionante a cada uno de nosotros. O sea, si tú te volteas a ver, checas un pequeño momento, un estudio de tu persona, tú te vas a dar cuenta que tienes un potencial enorme en muchas áreas. Potencial que estás listo para explotar. Este maravilloso regalo que Dios nos dio a cada uno, de forma individual, llamado potencial, es algo que es la herramienta para que puedas llegar a cumplir tu misión y tu meta en esta vida de la manera perfecta. Lo más curioso es que muchas veces negamos que poseemos ese fabuloso regalo del potencial. Yo te puedo decir a ti, por ejemplo, eres un gran bailarín. No, ¿cómo crees? Yo bailo horrible, tengo dos pies izquierdos. La verdad es que tienes un fabuloso potencial en ese sentido. Cada uno de nosotros puede brillar como una estrella o puede permanecer al nivel del suelo, como la arena, si él así lo prefiere. Pero tu potencial está ahí listo para que lo explotes a su máximo esplendor. El trabajo y la entrega constante en cumplir un sueño, por ejemplo, o en cumplir una meta, entendiendo que no vamos a recibir el pago del esfuerzo de manera inmediata, como dijimos antes, después del primer intento, es lo que te va a hacer relucir ese potencial individual de cada uno para que lleguemos a hacer lo máximo que podemos llegar a hacer aquí. Es interesante saber que cada persona tiene que calificar en el cumplimiento de sus obligaciones y de las necesidades de su alma y no lo hace, o sea, no pasa, digamos, el examen porque la poderosa pereza lo malaconseja. Tú pudieras llegar a ser ahorita un grande. ¡Ay, qué flojera! ¿Por qué te da flojera? O sea, si tienes una voz preciosa, podrías tomar un curso de canto durante seis meses o un año, cantar mejor. Puedes grabar discos para poder inspirar a los niños a hacer cantos en agradecimiento a sus mamás o para cantos de festival. No digo que te pongas en un lugar donde no te conviene porque el ambiente es un ambiente mal. Puedes usar tu potencial para cosas grandes, pero viene la flojera que está ahí en cada uno de nosotros, te dice, ya, ya, no le eches ganas, eso no te deja nada. La flojera misma te hace sentir torpe. Te presenta los retos súper complicados. No hace pensar todo lo que tengo que vivir para apoyar a hacer esto, te lo hace ver como que es algo, una montaña imposible de escalar. Los hajamim sugieren, por lo tanto, que la persona haga algo poco a poco. Por eso siempre te dicen, cuando una persona va a hacer teshuva, o va a cambiar un mal hábito, que no lo cambie de golpe, porque no vas a poder. Haz los pasos de a poco, de a poco, de a poco. Empieza a elegir. Primero la opción más fácil. Y es como que estás armando un rompecabezas. Primero escoges las orillas. Escoges primero las partes más fáciles, porque ahí es muy probable que la flojera no se va a meter en tu decisión. No te va a poder dañar, porque empezaste por lo más simple. Pero si empiezas a pensar en el gran tamaño de la obligación o la responsabilidad que te implica hacer todo esto, entonces seguro te va a ganar. Cualquier argumento es muy válido con tal de no esforzarse. Sucedió una vez con el autor del libro Jobata Levagot, que es un libro muy importante, eso lo cuenta un rato llamado Jonathan Geffen, que una vez que él ya había planeado escribir este libro, que el libro Jobata es un libro muy famoso de Musar, él creyó que su capacidad era limitada para escribir ese libro. Y su mente era débil para poder profundizar en ideas que Jobata Levagot trae. Él pensó lo complicado para él que era escribir un libro en árabe. El libro Jobata Levagot se escribió original en árabe. Quizás su libro era solo para enorgullecerse y casi decidió abandonar por completo todo el proyecto. O sea, ya tenía cantidades de pretextos. En árabe está en chino. Yo no tengo la capacidad para hacer esto. Es muy difícil profundizar en ideas. Es muy complicado esto. Miles de pretextos tú. En una ocasión, él contó un hombre, también que llegó agotado de un laborioso día. Él vio que su pequeña hija de 10 años le vino a presentarse junto a él para mostrarle su libreta de calificaciones. Llegó la niña y dijo, mira papá, ahí están mis calificaciones escolares, ve, qué bonita le enseñó las calificaciones. En esa boleta aparecía una materia que se llamaba organización. Así se llamaba la materia. Curioso, ¿no? Nosotros no tenemos una materia que se llama organización. Siempre te ponen en las ciencias naturales, civismo. Yo no sé qué materia te ponen ahí. Una materia de escuela. Curiosamente, en todas las materias, esta niña había obtenido muy buenas calificaciones. Pero en esta materia, que se llama organización, no obtuvo una buena calificación. Al contrario, ¿cuánto se sacó en la materia organización? Se sacó menos 10. O sea, imagínense, 10, 10, 10, 10 en organización, menos 10. No, pues está tremenda. La niña era un desastre. ¿Cómo puede sacarse puro 10? El signo de menos estaba escrito con lápiz en la boleta. O sea, todo estaba con pluma. El de menos con lápiz y el 10 estaba escrito ahí con pluma, ¿no? Entonces, la niña explicó a su papá que la maestra le había dicho que si mejora en su organización, ese signo se puede borrar. Y por eso la maestra lo había puesto en lápiz. Esa idea era genial, si la pensamos. Porque en lugar de prometer un regalo o una cena por el buen resultado, se está motivando al cambio. Yo puedo borrar el signo de menos. Entonces, te motivo a cambiar para que cambie tu menos 10 a un 10. Entonces, le ofreció la corrección del error del origen. No dijo, te voy a dar ahorita un chocolate. No, el error te voy a borrar el origen. Y ese sistema indica que se cree en su esencia como persona. Yo creo, yo estoy seguro que eres capaz de borrar el origen del error que te hizo ser desordenado. Y te da una confianza muy grande para superarte. Entonces, la idea es romper el error del origen. Si el error del origen viene en una desconfianza o viene en algo que te hizo creer o te hizo flojear, hay que romper el error del origen. No calificar, bueno, de hoy en adelante, pues te ganaste una cena. Porque ahorita le echaste ganas. Ahorita y atrás sigue el origen mal. Entonces, es muy importante romper esa cultura de atrás que uno trae para poder corregirse y seguir adelante una vida con éxito. Es interesante que el fortalecimiento y la confianza puede ser la mejor estrategia en contra de la fatiga y la flojera. Si yo te digo, tengo que romper la flojera. ¿Cuál estrategia tú crees que es la óptima? Ah, pues para romper la flojera, la estrategia óptima es el trabajo. Contra la flojera hay que trabajar. No es así. ¿Saben cuál es la estrategia mejor para romper la flojera? Se van a ver locos. La estrategia en contra de la flojera es el fortalecimiento de la autoconfianza. Si yo tengo que creer que puedes confiar en ti mismo, la flojera no te va a ganar. La flojera te gana porque tú no confías tanto en ti como para echarle ganas a las cosas. Entonces, el enemigo de la flojera, o sea, el que diría es que la flojera, mejor el amigo de la flojera, es la autoestima baja. El poco creer en ti y por eso te haces flojo. Si creyeras más en ti, sabrías que no hay entrada para no hacer las cosas. Cuando una persona sabe que sus aptitudes son mayores a sus resultados, dice, yo puedo lograr más de lo que estoy haciendo ahora y puedo cambiar todas las notas obtenidas hasta ahora simplemente por echarle ganas. Porque yo sé que puedo, cualquiera puede empezar a responder con entusiasmo y vitalidad. Y eso es lo que te quita la mujer. Creer en ti. No es trabajar. Como es un flojo, dale trabajo. No va por ahí. Como es un flojo, cree en él. Cree en él. Levante la autoestima. Hazle ver que él es una persona de valor. No es el caso calificar al otro de flojo. Esto no corrige la falla. El permiso de expresar de forma abierta las inquietudes que conoce, que conducen a un hombre a ser flojo, permite a quienes se encuentran alrededor aconsejar y a dirigir de una manera apropiada. Entonces, ¿qué consejo le tienes a una persona que es floja? Cree en ti. Échale ganas, porque tú eres una persona que puede más. Todo el potencial de nuestros semejantes florece solamente cuando nosotros creemos en ellos. Esa es la verdad. No puede existir una influencia positiva y adecuada si no se confía en el otro, que el otro puede cambiar. Entonces, el que genera a veces la flojera en el semejante es el otro que lo hace sentir una persona poco productiva. Entonces, la respuesta es no hago nada. Porque tú me haces sentir que yo no sé hacer las cosas. Si tú eres de aquellos que les cuesta trabajo dar confianza al otro para que haga florecer sus poderes, ¿sabes qué consejo te puedo dar? Hazte a un lado. No le digas nada. Para que cambie, para que sea fuerte, échale ganas, vas muy bien, confío en ti. Si no sabes hacer eso, quítate de ahí. Tú no eres el mejor consejero para él. Tus consejos no van a ser útiles para nada. Es seguro que la labor de ayuda finalmente va a terminar en un fracaso, porque no ayudaste levantándole la estima a la otra persona. A menos que tú hagas sentir a lo realmente capaz de ejecutar la misión encomendada y sepas monitorear a quien ayuda de una forma inteligente, entusiasta y pasional, todo tu consejo no sirve de nada. Tu consejo está en darle fuerzas para que le eche ganas. Dios no hace énfasis en los errores del hombre. No se pone a leer en toda la Torah y en todos los lugares, todos los lugares donde te equivocaste. O sea, es seguro, y si lo piensas, que cualquiera de nosotros se va a equivocar de vez en cuando. Eso es una cosa obvia. Por eso estamos aquí. El error no es la esencia del ser mismo. Tú no puedes criticar a la persona. Tienes que criticar lo que le está sucediendo a la persona. Eso es algo superficial. Lo que le está haciendo el daño no es él. Hashem observa a sus hijos. Cada uno ofrezca lo mejor de sí mismo. Él quiere que le eches ganas porque te dio las actitudes para hacerlo. Nos da cantidades, si se fijan, cantidades de oportunidades para que florezcamos en la vida. Cantidades y cantidades de opciones para poder borrar los errores y otra vez ser otra vez grandes y otra vez echarle ganas en las cosas que la vida nos presenta. Otro de los problemas que tal vez existen en este tema es que nosotros postergamos las cosas. Dejamos las cosas para después. Esa es una cosa que dicen. Había una chotiza muy grande que decían en México que México era el país del mañana porque todo es mañana y mañana y mañana. Postergamos las cosas. Es curioso que el día no te alcanza a poder darnos algo de tiempo. O sea, tú ahora estudiar, sí tienes un día súper lleno, ¿no? Pero el día no te da tiempo para hacer nada. ¿Cómo le hiciste? No sé. Tal vez unos breves minutos para poder dar gracias a aquellos que se preocupan por ti. Serían lo mismo. ¿Cuánto te puede tardar en un día para decirle a alguien gracias? ¿Cuánto? O acercarte con alguien que se ocupa de hacer algo por ti. Si él se ocupó en, no sé, en traerte algo, en ayudarte, en darte algo, ¿cuánto le dedicas en tu día a hacer eso? Nada más piensa cuánto te va a restar de las horas productivas de tu día decirle a alguien gracias o caerle bien. O sea, nos asusta. Tal vez no lo hacemos porque pensamos, mira, si ahorita me acerco con esta persona a decirle gracias por todo lo que ha hecho por mí o hablar con él bonito, decirle un buenos días, tal vez nos estamos muertos de miedo que nos va esa llamada, ahorita se va a convertir en algo prolongado, me va a quitar 15 a 20 minutos más. Es curioso que en el rezo, por ejemplo, hay gente que quiere que el rezo acabe lo más rápido que se pueda. Es muy simpático. O sea, estás hablando con Hashem, le estás pidiendo, él decide el mundo, decide tu vida, decide tu día y todo lo que hace viene el día. Tienes tanta prisa por acabar de hablar con Hashem para hacer qué. Y tienes miedo que se prolongue demasiado. O sea, como si el único problema que hay en tu vida ahorita es que se puede prolongar demasiado la plática o lo que estás haciendo ahora. Si esto fuera solo el problema, o escribir una pequeña nota, o sea, si el problema es que se van a jalar, pues hágate una notita, una nota X o un correo electrónico y mándale una nota bonita. O sea, escríbele algo y con eso no te va a jalar el teléfono horas en la plática. Pero tampoco la nota la hacemos. Algunas veces nosotros andamos por la calle, piensen en esto. Y no nos damos el tiempo ni siquiera para agradecer al policía que detuvo el tráfico para que crucemos la calle. Estoy yo en la universidad, hay unos señores, hay policías que están en los topes para que la gente cruce de un lado de la banqueta al lado de la banqueta para que no vaya a detener a los coches. Es impresionante. Ves cruzar a la gente por ahí todos los días y no le dicen gracias al policía que está deteniendo el tráfico. ¿Qué te cuesta mientras cruzas? Buenos días, gracias. No te cuesta nada. O a quien vigila la puerta de tu casa o a quien vigila tu negocio. Ni siquiera lo observamos. O sea, si yo te digo, ¿me puedes describir el rostro de la persona que es el vigilante de la oficina? Muchos se van a sorprender, no saben ni siquiera describir su rostro. Ni siquiera le ofrecemos un saludo de buenos días. Y siendo esto una realidad, obviamente no es necesario decir el descuido tan grande que caemos al no concientizar de las cosas que tienen valor. Porque estas son cosas que tienen valor. O sea, ni siquiera ponemos en práctica estrategias de mejoramiento. Nada. ¿Cuántas cosas tenemos que hacer o queremos hacer y lo pasamos un día al otro, no las atendemos y ni siquiera atendemos el problema que no decimos buenos días? Que eso no te va a llevar nada. ¿Cuánto más? O sea, que pasamos al otro día al otro día cosas que tal vez tienen más valor. no hacerlas puede ser el desperdicio más grande de tu vida. Mucha gente se arrepiente después que no no fue a ver todos los días a sus padres en unos días 10 o 15 minutos al día a visitarlos. Y son cosas que tienen valor o hacer una llamada. La gente no lo hace. ¿Por qué? Porque la pasamos un día ya lo voy a hacer ya lo voy a hacer ya lo voy a hacer pasan los días los meses los años y no lo haces. La ejecución puede ser la gran diferencia entre ser una gran persona o una persona común y corriente. Puedes o sea, imagínate que te llamen y te digan eres una gran persona. ¿Por qué eres grande? Porque siempre he saludado. Ramoshe Feinstein él cuando una vez estaba en el hospital una enfermera que trabajaba en el hospital él era muy ocupado siempre andaba su caminar era correr y una vez lo vio una enfermera y dijeron ese rabino sí es un gran rabino ¿y de qué habla? Ese rabino siempre que viene al hospital nos dice buenos días nos da las gracias por atener a los enfermos era considerado una gran persona y créanme que Ramoshe Feinstein no fue una gran persona solamente por hecho que saludaba a las enfermeras en los hospitales entonces ¿qué estamos esperando? Nosotros cuando hablamos de avances espirituales o en el mejoramiento de nuestro ser interno hay muchos pensamientos generados por el mal instinto que nos hacen creer que no somos aptos para poder realizar las cosas o sea son pensamientos de engaño que te dicen que hacer esas cosas son sinónimo de presunción no si yo hago eso quiere decir que no soy anab no soy humilde y como en la Torah dice que hay que ser humilde pero no es no es presumido Hashem quiere si Hashem quiere que seamos humildes pero pensar en no llevar a cabo las cosas porque soy humilde eso es desvalorizarte el mal instinto nos juega un papel donde nuestro cerebro y veas sobre limitaciones poca capacidad para llevar a cabo los planes y en realidad pensar de este modo en la mayoría de los casos es solamente flojera y pereza no es humildad es no quiero hacerlo y ya los jamines sostienen que por cuanto que es difícil alcanzar la grandeza y para ello se necesita hacer esfuerzo y tener valor para poder enfrentar caídas sobre uno se levanta es muy tentador mejor decir de un principio no lo voy a hacer no lo voy a intentar porque si lo intentas vas a fracasar una y otra vez entonces ¿en qué te conviertes en un comodino? y la verdad no eres una persona que se puede luchar no eres una persona que nada más busca lo cómodo nosotros tenemos que pensar en verdad por unos momentos y sentarnos a analizar cuántas oportunidades Dios nos manda para ser mejores cada día cualquiera de nosotros podría convertirse en un modelo social o sea piénsate nada más que tú eres el modelo de la sociedad podría ser un ejemplo de vida para muchos pero la lucha contra la poderosa flojera por cuanto que trabaja postergando todo plano obligación y te dice ya comienzo mañana comienzo mañana te limita a tomar decisiones importantes y a tomar acciones de las cosas la clave entonces está en cambiar el luego por ahora en vez de decir luego hazlo ahorita ahorita ya ahorita ahorita tienen que trabajar en sus vidas en pasar a la historia como seres generosos como seres que devolvieron a la sociedad más de lo que tomaron de la sociedad y eso es una cosa importante realmente es una gran meta no es correcto pasar a la historia como un político deshonesto o o la o así no la conciencia de de ser un ser bondadoso malvista tiene que venir por encima de todo en la historia de Ana Frank por ejemplo y su familia en sus padres que eran Otto y Edith Frank eran padres de Ana y Margot Frank en esa época ellos encontraron un escondite que era la barbilla de las oficinas del señor Otto que estaba en Amsterdam o sea en 1942 en mediados de año ¿qué pasó? ¿qué pasó? familia fue ayudada por los trabajadores del señor Otto Frank como él era un buen jefe y los trataba bien y todo los trabajadores de su empresa no judíos los ayudaron para que ellos se salven de la persecución entre ellos había un hombre que se llamaba Mier y creo así lo copié de la información no lo saqué él había trabajado para el señor Frank en 1933 y la persecución fue casi 10 años después durante dos años y 35 días toda la familia Frank vivió en esa barbilla secreta y esa se encargaba junto con otros trabajadores este señor Mier de traer noticias de traer comida a ese refugio para que estas personas estén bien dos años y medio un ex trabajador que fue tratado bien fue bien que el señor Otto Frank frente a cada persona quien iba a saberlo un saludo una atención una amabilidad le salvó la vida durante ese tiempo ese tiempo fue el que dio oportunidad a Ana Frank para que escribiera el famoso diario de Ana Frank en el año el 4 de agosto de 1944 fueron detenidos porque alguien avisó a la policía alemana antes no sabía quién fue y sospechas quién fue y así que había judíos escondidos ahí entonces ahí fue cuando Ana Frank y su hermana murieron en un campo de concentración que se llama Bergenbetts en Alemania donde había casi 4 mil judíos en su mayoría holandeses y ellas murieron de letifoidea este señor fue quien encontró este diario de Ana Frank y lo fue entregar el señor Otto Frank que fue el único miembro de la familia Frank que sobrevivió a esta época y fue un libro que se convirtió en uno de los más famosos más de los tiempos que analizó el sufrimiento que tenía en esos tiempos solo este señor Mier trabajó en ello porque realmente llegó a cultivar un agradecimiento grande por el señor Otto Frank por la atención la amabilidad el saludo el respeto todo que valió la pena la inversión de cada día para poder llegar a hacer esto o sea obviamente que se coló a cabo el señor Mier pero logró hacer algo el señor Frank que llegó a hacer una cosa respeto profundo a sus empleados simplemente por emitirle poco tiempo al día todo judío realmente si es consciente sabe el secreto de hace muchos años sobre esto eso es un legado de nuestros patriarcas es un legado a la humanidad entonces la persona tiene que llegar a pasar la historia después de su muerte como una persona grande una persona que favorecía que ayudaba y eso es una extensión del ser humano de la lucha del ser humano en esta vida hay una historia que habla acerca de un famoso abogado el cual su papá era rabino y era moreno él es su abogado pero su papá era rabino y moreno la situación económica nunca fue muy buena sin embargo cuando fue a visitarlo a la tumba él a su papá después de muerto él vio un hombre que él no conocía que estaba rezando junto a la tumba de su padre el abogado pensó que este hombre se había equivocado de tumba o sea que tiene que estar esta persona rezando ahí pero para su sorpresa este hombre le contestó que gracias a su padre él era quien es ahora él le dijo al hijo yo le debo todo todo a esta persona a tu papá y él empezó a recordar la historia con lágrimas en los ojos de cómo su papá vio por él y lo ayudó y le dio fuerza estaba pensando si hay que pensar si el correr atrás de los placeres cada día como el abogado lo había hecho hasta ahora iba a terminar como pasó con su papá que una persona extraña como este iba a estar llorando junto a su tumba por todo lo que hizo por él si la persona está corriendo en esta vida detrás de puros placeres no va a llegar a pasar que nadie va a venir a llorarlo por su pérdida cuando se vaya había un gurú indio que vivía ahí un gurú que estaba en India que lo fueron a visitar unos jóvenes jacídicos que traían pruebas que ese gurú era judío y le vinieron a rogarle con todas sus fuerzas que regrese al camino de sus antepasados este no es tu línea tú no vives en este pensamiento regresa al camino de tus antepasados investiga sobre el judaísmo mientras lo hacía estos hombres los mismos seguidores de India estaban escuchando y después de un rato le pidieron a ellos que dejen en paz al gurú y que se vayan este gurú nunca regresó al judaísmo era un judío nato secuestró una religión que no le corresponde pero por el puesto que tenía ahorita a lo mejor le daba honores y así nunca le permitió regresar a su origen era importante actuar de manera inmediata y decidirse pero como ya dijimos antes el esfuerzo que implica hacer ese cambio se mezcla con la flojera y la comodidad en la que se vive ahorita y no permite muchas veces a tiempo que correzcamos los errores porque que desgaste y que flojera cambiar se requiere de valentía para poder rechazar todos aquellos factores como que vienen revueltos con la pereza que nos impiden mejor nada más quiero volver un poquito a lo que les conté el jovata levagot para hacer a la clase sacó en que jovuta levagot le había dicho que tal vez no era capaz si alguien tiene una oportunidad de hacer caso un hebreo de Torah y ve lo que este libro ha entregado el judaísmo cuánto le ha dado a nuestro pueblo diría eso hubiera sido una lástima que el autor de jovata no lo hubiera escrito el autor de esta gran obra una vez que estaba a punto de abandonar el proyecto a causa de sus pensamientos de flojera él de repente tuvo una sospecha y pensó que tal vez si había una posibilidad que estaba eligiendo elegir eligiendo ahorita no escribir y tal vez era por la comodidad de no escribir y tal vez era por solo por estar buscando paz y tranquilidad en este momento él pensó que tal vez lo que estaba haciendo ahorita era buscarlo fácil empezó a cambiar su chip imagínense y eso es el resultado de decidir quedarse quieto e inactivo finalmente cuando decidió si escribir el libro pensó que ahora lo que va a hacer es un importante cambio de postura de lo que estaba originando su pensamiento original ahora su verdadero nivel de entendimiento de expresión se estaba manchando por el deseo de la comodidad eso es el que estaba afectando la maravilla de haber sacado este libro al pueblo judío las razones que utiliza la persona muchas veces para no ejecutar cosas que lo llevan a mejorar en su vida espiritual son cosas que pueden ser el punto más importante de su vida aprende realmente dónde está el enfoque por qué estás enfocándose a este camino ahora y no a este la persona tiene que ser clara en evaluar qué es lo que lo está llevando a conducirse de esta forma y qué no y así él puede notar si realmente sus pretextos son válidos o realmente no son válidos y todo lo que está viviendo ahora es pura comodidad y pura flojera y lo que él está haciendo es decidir nada más en base a eso todos seamos inteligentes para poder llevar a cabo las decisiones de la vida y sepamos evaluar realmente si conviene o no conviene llevar a cabo ciertas cosas pero que no sea la flojera y la comodidad el factor de decisión yo creo que con esto o no